Todo parece indicar que Joe Jonas ya no está disponible para nosotras. Lo sé, lo sé, es una noticia muy triste. Al parecer la afortunada es Sophie Turner la estrella de Game of Thrones. ¿Será acaso esto un prometedor romance? Pues eso aparece en estas fotografías que fueron tomadas de los MTV European Music Awards, donde se pueden ver a las estrellas muy juntitas, a Joe rodeando el brazo de Sophie y además una mirada demasiado coqueta para nuestro gusto. ¿Acaso esto será el principio de una relación formal? ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios.